día 2 en kioto nos vinimos al templo se llama pabellón dorado no sé cómo se dice en japonés es una casa que está toda cubierta en oro esta es la entrada mire lo que es la entrada cantidad de gente que hay por favor cantidad de gente que hay no es normal como olvidé mencionar que la entrada acá cuesta 400 yen que son 4 dólares porque los templos acá en kioto hay que pagar vale la pena son super lindos este lugar estaba lleno de árboles de cerezos y seguramente hace dos semanas atrás era impresionante ahora están todas las florcitas en el piso en la cantidad donde haya quedado una segunda templo del día estamos en minashi acá ahora se va me va a dar datos precisos del templo se va que tienes para decir el templo es usado por la escuela de o muro que es una secta del budismo ok templo fue construir en el año 886 parecer el emperador lo usaba como casa de veraneo o sea se hacía mucho calor entonces se venían para acá que tiene sentido porque corre muchísimo viento y eso es todo y eso es todo lo que tenemos para aportar nada técnica para el almuerzo no sé muy bien qué es esto que es rosa se ve ahí es rosa será jengibre no sé me pedí un bowl que tiene cerdo arroz cebolla y salsa de soja y después viene con una sopita también así que nada me encanta que viene con los palitos como un perrito no sé qué es esto para poner los palitos en el bosque este bambú estoy muriendo nos metimos mal yo dice que estamos bien no sé si estamos mal no es esto es bambú pero no es esto pero bueno nada estamos solos lo cual es algo bueno es algo bueno pero no es esto lo de esto empinado no ponen a respirar no se va a ser tan caprichado que estamos bien pero no estamos bien no si es esto no me parece tan lindo me engañaron nuevamente me engañaron pero no no es este lugar estoy convencidísima está bueno pues estamos solos y claramente no es esto miren este lugar pero estamos todos entonces se escuchan los árboles de bambú como chocan uno con el otro está buenísimo no encontramos el bosque de bambú pero terminamos acá si lo encontramos no, no lo encontramos, Eva no era ese Eva no para de decir que en realidad si era ese pero que era tan feo que yo no lo quiero admitir pero es que no era ese que es lo que me gusta de Japón que o sea vos vas caminando así y de repente aparece con una callecita que sube y te encontrás con esto y así está por todos lados eh no puedo creer que llegamos a la calle de los bambúes era esto viste se va que yo no estaba loca a donde me había llevado era lo que vimos, una que cae en madera y el otro había chapa no bueno yo les comento mi opinión comento esto no me parece la gran cosa es muy lindo pero tampoco es como el lugar no se me lo imaginaba como el lugar es muy lindo igual eh pero es que no se no me llama tanto la atención y creo que ahora es un buen momento igual para venir porque no se si hay tanta gente como por ejemplo al mediodía me imagino que al mediodía va a estar lleno de gente es muy lindo está por acá ¿quien? es muy lindo ah si mirá los árboles tallados me encanta el río que hacen los árboles ah pará Ivani Ivani ¿que? el río esperalo esperalo miren es el mejor horario para venir no hay nadie bienvenidos a otro día les quiero mostrar algo del baño público porque acabo de salir de un baño público y me llamó mucho la atención que adentro del inodoro y esto para que se os escuche también o sea no solo que el inodoro era de estos eléctricos que tiene el bidet y todo eso se me llama mucho la atención que adentro del inodoro y esto para que se os escuche también a estos inteligentes sino que también tenía un botón que te hace ruido dice privacy y podés tocar el botón y te hace ruido de agua ¿entendés? y podés subir el volumen o bajar el volumen necesito filmar esto porque esto es de otro mundo aquí en el baño estos tienen son baños normales y miren privacy es joda es para que no se escuche el río del pis no lo puedo creer y encima podés controlar el volumen al final parte del templo lo están remodelando porque claramente vinimos en la época que están remodelando todo así que no pudimos entrar igual estaba para entrar pero es que la mitad estaba cerrada ahora estamos yendo a Fujinari creo que se dice así que es un lugar donde está lleno de palos rojos ya sé mi descripción no es muy buena pero es uno de los lugares más concurridos acá en Kioto para hacer el último día en Kioto así que no nos lo podemos perder la cantidad de gente que hay en este lugar es real es una locura de gente puedo decir un comentario por arriba todavía no vi un lugar que hagan Japanese Cheesecake o sea en todo Tokio y acá en Kioto un lugar eh para mí lo del Japanese Cheesecake es una gran mentira que nos meten a nosotros los turistas que nos vendió tasty en serio no vi en ningún lugar Japanese Cheesecake estoy investigando y apareceré en Osaka si hay una casa que hace el Japanese Cheesecake este pero es que solo una casa en Osaka que es una gran mentira yo pensé que iba a estar por todos lados como el dulce de leche en Argentina pero no como el dulce de leche como el dulce de leche pero si como que todo el mundo acá como el dulce de leche es el matcha claro porque el matcha es de Kioto o sea lo hacen acá miren pensé que vendían hielo pero no es que venden hielo vos si querés hacerte un café frío acá venís agarrás el vaso de café latte con hielo lo llevás a la máquina y te podés hacer un café frío y ya tenés tipo todo medido con el hielo adentro y claro yo dije acá comen hielo que raro pero no es para el café pues lo otro es que acá te venden sanguchitos y acá los sanguchitos vienen así son súper lindos como vienen envasados y son como de miga no tienen la parte de afuera del pan otro raro es que tenés sanguchitos con frutillas con crema de hecho ah no quedan pero hay unos que son tipo literal sanguchitos con frutillas con crema y es muy raro pues así y vos ves los pedazos de frutillas venden las bandejas de comida se ve muy pero muy rico y después te venden estos triangulitos de arroz que por ejemplo este es de camarones con mayonesa este es de atún con mayonesa y están cubiertas con el alga y adentro tenés el arroz y todo esto es súper económico así que si vienen a Japón pueden comer bajo presupuesto ay miren la nena que amor la nena vamos a fujimi y nari y nada ahora vamos a empezar a subir creo que había dicho palos rojos pero creo que es un es naranja ¿no? más naranja que rojo es rojo sushi rojo sushi hay mucha gente digo está lleno de gente es que es demasiada la cantidad de gente que hay entonces están viendo mis fotos de instagram seguramente y están viendo que no hay nadie en las fotos de instagram bueno eso lleva mucha paciencia por parte de acá de mi novio Esteban que tiene muchísima paciencia y no chicos mucho photoshop y sacar a la gente digitalmente también que esta es la realidad del asunto o sea esta toda la gente que hay y que no hay nadie ese lugar sería perfecto para instagram porque esto está lleno de gente y ahí comienza che están lindos son 100 de estas puertas y van subiendo toda la montaña hay algo que no entiendo es mucho más lindo para ese lado porque están todas las inscripciones ahí en los palos pero por alguna razón tenemos que caminar para el otro lado donde no se ve nada o sea hacemos así se ve todo hacemos así y se ve todo naranja nada más estoy saliendo del fujinari hay como un templo acá para rezar y creo que esta es la fortuna de la gente que si les sale mal la fortuna la dejan atada como para que les de buena suerte y si les sale buena fortuna se lo llevan y miren la cantidad que hay atada lo otro que les quería mostrar es esto con los gatitos es lo más tierno que vi en mi vida está lleno de gatitos a parecer toda esta parte fue construida en el año 1941 en honor al dios de la guerra justo estaba empezando la segunda guerra mundial entonces construyeron este templo para ver si la guerra duraba menos o si con esto ayudaban a que la guerra dure menos pero es impresionante realmente es impresionante estamos yendo para el lado del hotel hoy nuestro plan es tratar de cenar tipo cinco y media a seis de la tarde primero porque nos estamos cagando de hambre y segundo porque queremos cenar súper temprano en vez de merendar y después cenar y ya ir para el hotel y descansar un rato bueno paramos con respecto a fushi y nari chicos súper recomendable y además no te cobran la entrada pero si está lleno de gente así que eso tenganlo en cuenta pero súper súper lindo y recomendable y kioto es lo más o sea todo japón me parece lo más hasta ahora Tokyo me pareció espectacular y kioto es espectacular pero distinto es como mucho más tradicional por más de que hay starbucks por todos lados hay más empresas de eeuu que de japón en tema de comprar pero es hermoso o sea si vienen a japón vengan a kioto también siento que está muy explotado igual en tema del turismo está bien explotado el turismo pero claro está bien explotado está todo súper en orden y me encanta que encima la gente el turista que viene acá también respeta porque por más de que hay un montón pero un montón de gente todo el tiempo como que todo está súper limpio nadie tira cosas al piso ¿qué es ese lugar? ¿venden cheesecake? yo sigo tratando de encontrar el famoso cheesecake y no hay les juro eso es una gran estafa por lo menos tal vez es específico algunas partes de japón a las cuales todavía no fuimos yo sigo con la esperanza de que tal vez tal vez encontremos el japonés cheesecake y después lo otro es que vieron no sé si vieron los vlogs anteriores que yo estaba re emocionada que vi chicas con kimono bueno kioto están por todos lados tipo están por todos lados de hecho hay tres allá con kimono ya me cansé de ver chicas con kimono hola chicos Basta así es mi vida no saben como me pelotudean acá y ustedes no lo ven nunca lo ven Fuimos a comer ramen Y a Sebas le agarró un ataque de alergia Mal, ahí está todo brotado No sabemos que tenía ese ramen Fuimos a un lugar que se llama Ipudo Que es el mismo lugar, o sea distinto Pero nosotros fuimos al Ipudo de New York Y hace poco estuvimos en el Ipudo de Londres Somos tan internacionales Sebas acaba de tomar ¿Se acuerdan que yo les mostré que traje como un botiquín lleno de medicación? Bueno, Sebas acaba de tomar su medicación para la alergia Y creo que le está apestando mal ¿Qué te está haciendo mal la medicación? No, pero eso no puede decir New York y Londres ¿Quién sabe? Vamos a comer Ipudo, no saben la cola que había para entrar Está como uno de los mejores lugares para comer ramen No es parecido a los que O sea, los que fuimos en New York y London El menú era como más variado Este era más que nada ramen Pero estaba muy bueno Y miren que yo no tenía ganas de comer ramen Y Sebas lo sabía que yo estoy hasta las pelotas de comer ramen No quiero comer más ramen De hecho me clavaría una pizza A una hamburguesa o algo Porque estoy a taca de comida japonesa ya Pero no me dejan No me dejan ¿Por qué? Porque acá este chico me dice ¿Cómo vamos a comer hamburguesa en Japón? ¡Estás loca! ¡Es una comida! Tiene sentido igual Pero bueno Estamos ahí como media hora afuera Igual fue bastante rápido Porque es como que nos dieron el menú Entonces estábamos entretenidos ahí viendo el menú ¡Ah! Riquísimo Fue el mejor ramen que comí hasta ahora en Japón ¿Vos fue el mejor ramen que comiste hasta ahora en Japón? Sí, el mejor ramen que comió en mi vida ¿Qué qué? Probablemente el mejor ramen de mi vida El mejor ramen de tu vida Sí, el mío también O sea, fue algo increíble Pero acto siguiente Ahora se van a agarrar alergia Y tiene todo el cuerpo brotado O sea, no sé qué tenía ese ramen Está muy bueno Pero, no sé Seba se brotó todo Bueno, ya se tomó la pastillita para la alergia Así que Igual él se brota fácil ¿Vos te brotás fácil? Sí, igual A mí nunca me agarra alergia a nada Sí, bastante No me ha brotado, sí Pero bueno Nosotros siempre viajamos con eso Porque Seba se brota Igual decir a mi vieja de tu vida Mamá de Sebas Graciela, Sebas está bien Es un nada, pobrecito Ay, qué drama ¿Te puede decir que yo soy la dramática? Porque sí Parece que me estoy muriendo Porque comer ramen no fue suficiente Necesitaba algo dulce Compré unos ositos de chocolate Que hace mil desde que llegué a Japón Que los quiero comer Y bueno, ya medio que me bajé toda la caja Son estos de acá Igual no venían muchos Son como unas galletitas así Que tienen como un pandita No quiero hacer foco en la galletita, obviamente Y adentro tiene chocolate Nos vamos a ir a dormir Y mañana ya nos vamos para Osaka Así que ya a preparar todo Y nada Los veo desde Osaka A continuar nuestra aventura por Japón Que todavía nos quedan seis días acá Vamos Vamos Que vamos a vivir acá No mentira Todo bien, pero no mentira Todo bien, pero no No comunicarse con ir apuntando a cosas No, no Es otra cosa que quiero mencionar Está re divertido O sea Pero muchas veces En serio No saben La mayoría de los lugares No saben hablar inglés Que es lo normal Que es lo normal Porque estamos O sea Nosotros tendríamos que haber aprendido japonés Es como ir a Argentina Y esperar que todo el mundo te hable en inglés Y no, pibe Aprendete español Aprendete argentino Ni siquiera español Nosotros sabemos decir Arigatou gozaimasu Arigatou gozaimasu Arigatou gozaimasu Arigatou gozaimasu Y después Ohaigo gozaimasu Espera, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es lo otro que nos diciendo del tiempo? Eh... Sunimasen Sunimasen No, shimasen Shimasen Entonces tenemos ni idea De lo que estamos diciendo Es como algo Nosotros vamos por la calle Y si alguien nos toca Dicimos Shimasen Shimasen Y la gente se da vuelta Creo diciendo Y estos pelotudos Que están Es como bienvenido Algo así No, si más Pero a mí Estaba diciendo Que hay quien fruta Shimasen Todo el mundo Nadie sabe hablar inglés O sea Hay muchos restaurantes Que tienen un menú en inglés Pero ahora el mesero El camarero No sabe hablar inglés Entonces Vos les tenés que mostrar la foto Y olvídense De tratar de sacar un ingrediente Tipo No sé cómo harían ustedes Para tratar de decirle No me pongas lechuga Por ejemplo No sé No te entienden Exactamente hay restaurantes Que no tienen menú en inglés El 50% acá No tiene menú en inglés Y el otro 50% Con suerte Tiene un menú en inglés Pero sí Casi todos tienen fotos Sí Casi todos tienen fotos Sí Hay muchos que están escritos así Y nos hagan pizarra Esto que estamos yendo Ciudades que son turísticas Que viven del turismo Kioto La mitad de Kioto Son turistas acá Es impresionante La cantidad de turismo que mueven Imagino si íbamos a un pueblito En el medio de Japón Yo me largo a llorar De la desesperación Hoy los dejo Y los veo en el próximo vlog ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!